Hola, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o a mi página en Facebook, donde sea que ustedes estén viendo este video. No sé si ustedes lo saben, pero todos los lunes yo hago un show en vivo acá mismo, donde nos sentamos a platicar unas más o menos tres o cuatro horas acerca de temas variados, porque como el show se está transmitiendo en plataformas que tienen sistema de chat, entonces podemos conversar. Ahora no todo el mundo puede llegar al show en vivo, no todo el mundo puede platicar y también de paso, desafortunadamente, no todas las preguntas tienen respuesta en general, pero también porque estoy haciendo show, entonces no alcanzo a leer absolutamente todo. No obstante, estamos en YouTube o en Facebook, donde sea que estén viendo esto ustedes y pues también tenemos un sistema de comentarios. Así que cuando una pregunta se cae por entre la rajita que hay entre la madera, atraviesa el camino hasta llegar al piso, entra por entre el cemento de lo que es el sistema de comentarios, atraviesa hasta llegar hasta la base del edificio, donde de repente sale como si fuera agua de desagüe y eventualmente se topa con el sol que hace que evapore la pregunta para que llegue como este vapor químico de sus dudas, preguntas y temas de los cuales me quieran platicar por mismo que yo huelo ahorita e intento embotellar y rescato para este segmento en particular que llamo roja. Responde pues porque soy la roja y está respondiendo. Me entiende, entiende mejor dicho, dejo de explicar. Vámonos con sus preguntas. Melisa Victoria López Solís dice Ophelia habla acerca de tus cirugías, donde fueron y dice que me veo muy bien. Creo que muchas gracias. Y solamente quisiera dejar en dicho que acerca del tema de cirugías hay un chingo, porque yo estoy súper intervenida por mil motivos y hay videos mezclados, sobre todo en mi canal Diagnosis, acerca de lo que me he hecho a nivel cirugías. No más por dejarlo así en dicho tengo una cirugía de adelgazamiento de voz o afinamiento de adelgazamiento de voz que me hice en Seúl. Luego también ya van dos veces que me hago cirugía de implantes. Una en particular la hice aquí en la Ciudad de México en el World Trade Center, donde hay una clínica para este tipo de cosas con un doctor que se me iba a sirva a que le tengo mucho cariño y quien de paso mientras me hizo esa cirugía, también me quitó la manzana de Adán. La manzana de Adán es un cartílago y se puede limar y estuve muy de suerte porque yo no sabía que eso podría interferir con la cirugía de adelgazamiento de voz, pero afortunadamente se pueden hacer las dos y fue por accidente, pero se pudieron hacer las dos. Bueno, también tengo cirugía de implantes de glúteo y también he pasado este pues par veces por estas como de inyección en labios Botox y como cuidado de esto de la piel y cara. No sé bien qué opinar acerca de el que las cirugías sean parte de ti, como desde lo identitario. Hay gente que me dice claro, pues es que te pones implantes porque, pues porque eres tú y es como te hubieras hecho y nunca las tuviste. Entonces no es una cirugía por temas de vanidad, sino así una cirugía, porque te forma y te define y es decir, sí, 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 o sea, sí. Pero del otro lado no me gustaría andar por la vida diciendo que tú solo eres tránsito, operas o considerarme completa ya que me operé y dar ese mensaje, porque no lo vivo como que siento que mi transición no debería de depender de las cirugías y por consecuencia automáticamente me lo recalco. Cada vez no es vanidad. Y más bien me gusta pensar que yo soy vanidoso y que es bueno ser vanidoso. Es parte de estas cosas que yo cuelgo así como en el ropero, como en la sección de me estoy cuidando, me estoy dando gustos, me estoy apapachando en mucha gente. También hiciste que las cirugías se tratan acerca de que no se note que te operaste y es de no, pues por yo modifico mi cuerpo y que y como que siento que hay gente que le tiene miedo como esa postura. Digo, son las mismas personas que también dicen que la ceja tiene que ser igual que el cabello, porque si no van a saber que es cabello teñido. Y yo, pues que lo sepan, no es como que tiene. Tengo que hacer un video largo acerca justo de las cirugías y de dónde y cómo costos estas cosas, cosas a tener en consideración. Pero si he hablado bastante del tema, de hecho, justo yo creo que mi video más visto de temas de cirugías está en mi canal de diagnosis donde hablo acerca de mi cirugía de voz y cuento a detalle cómo fue toda esa experiencia. Luego, después hablaré acerca del tema de implantes. Justo el motivo por el cual pasé por una revisión de mi cirugía de implantes es porque curiosamente hubo un recol. Básicamente la empresa que manufacturó mis implantes originales público que no son seguros y entonces venía esta recomendación de que ahora ya no se deberían de usar, pero pues quien las tiene está a riesgo de cáncer, no? Y es de como que sí, pero están adentro de mi güey, no? Qué pedo? Y por estar segura, pasé por cirugía aprovechando para evidentemente hacer una revisión de sus implantes. Pero es raro de ver, no? Es como de me estás diciendo que algo que está dentro de mí, la empresa puede salir a decir que hay temas, sabes? Se siente muy raro, es como una cosa que te digan que tu coche no sé que el motor que sube la ventana viene dañado, entonces que te lo cambian de fábrica, no? Otra cosa que tenga que tus implantes, en fin, es una larga historia. Yo creo que le voy a dedicar un video solo a eso estar en mi canal diagnosis después, pero yo creo que el tema de mis cirugías es. Tengo mucho orgullo, sobre todo porque mis cirugías son también un reflejo de decir inversión, pero un reflejo de cómo yo me trabajo a mí y entonces le derivo una cantidad ridícula de euforia. Eso sí, ténganlo por seguro. Mis cirugías vienen persiguiendo la euforia como que no es porque es que me encanta hacer así, me explico, es como que remarcan eso y por eso también me tengo mucho cariño y proceso de cirugías. Y del otro lado, no sé, me gusta mucho que esto es parte del modificar, como que hay gente que tiene una cantidad ridícula de cirugías encima y lo niega. Y es de no haberte orgullo con eso, sabes? Es como de te vas a modificar el cuerpo. Sí y no es por ahí. Me acuerdo que alguien me había comentado en Twitter es que tú eres antinatural, Ophelia y voy a su perfil y decía güey, o sea, tenía implantes, se había hecho algo con su figura, seguramente lipo escultura y se nota que también tenía todo tipo de cosas en la cara. Y pues obviamente era una persona que tenía extensiones, uñas postizas y decía güey, tú eres más trans que yo viejas. Bueno, digo, es una broma, pero me entienden, no es como este tema de que todo el mundo modifica su cuerpo y las cirugías, por algún motivo a la gente no le gusta admitirlas y eso es raro. A mí me parece espectacular que tengamos la ciencia para hacernos como queramos. Es como que de repente dices wow, me estás diciendo que te rompieron la nariz para que en el proceso en el que cura, entonces toma una forma diferente y la pueden decir no, qué locura, la ciencia es espectacular. Y más bien la banda está haciendo no, 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 es mi nariz natural. Yo soy güey nada de orgullo de eso. En fin, en fin, eso con mis cirugías. Me debo un vídeo largo hablando del tema, pero quería nomás compartir eso, que justo les tengo mucho cariño y son varias. Y siento yo que es parte de que me gusta ser esta persona que soy. Oye, no voy a subir este vídeo ya o ya lo había visto. Cosa que he visto comentada en el canal varias veces, porque últimamente estoy haciendo algo con las entrevistas y mis apariciones y donde me mencionan y donde estado es que las estoy guardando en mi canal. La verdad, esto sucedió porque me percaté que una de mis colaboraciones que estaba en público la quitaron, la quitaron seguramente porque reestructuraron el canal y cambiaron conmigo. La quitaron, que fue esta colaboración que hice cuando estuve con netas divinas, que pasó, me gustó mucho estar allá porque nada, pues porque hubo un tema público y eso es el tema para otro vídeo. Pero pues básicamente fue un encuentro que le di la vuelta porque me iban a sentar con alguien, creo que al Frente Nacional de la FAM por la familia. Y en fin, el caso, una colaboración que me gustaba, que estaba en público y ya no estuvo. Entonces de repente un momento güey, entonces si no las guardas, tú se van. Digo, estos digamos como que de acá para acá son puras revistas, revistas y periódicos y como clippings en general. O sea, son esto que tengo que guardado, son todos mis recuerdos de cuando me mencionan en algún espacio mediático. Yo suelo dar muchas entrevistas porque por un lado es activismo, porque es mi promoción y por otro lado, pues nada, pues es parte de mi trabajo también. No? Y entonces siento yo cada vez que voy a unas, voy con este sentir de la última vez que te van a invitar Ophelia, vas a dejar de ser interesante, ya nadie va a querer escucharte hablar. Y como que me voy con ese sentir de no, no, bueno, pues guardemos la no. Así que tanto como las guardo acá, me gusta guardarlas también en YouTube y también si hay una playlist ya de esas también están las que hago yo cuando yo entrevisto a gente de estas cosas. Entonces por eso las están viendo otra vez, porque esta semana como que me di a la tarea de güey, y vamos a repasar por estos videos que si no los guardas tu capas y se pierden y voy a subir todavía tengo unos como cuatro más. Entonces este seguirán apareciendo. Curiosamente para muchas personas son nuevos. Está bien, o sea, bueno, tampoco tienen que ser así súper fans clavados. Güey, Ophelia, es que te viento. No me explico y también tengo que asumir, o sea, no tengo un momento. No, pero hay gente que genuinamente piensa que acaba de suceder esa entrevista y dice no, esto tiene ya meses o años. A veces en la entrevista de Diego en particular la subí también porque me llena el corazón por mil motivos y guau, lo importante que fue subirla. Como que no sé si se habrán dado cuenta, lo saben, pero en la entrevista de Diego, Diego comentó y fue de guau. Entonces le traigo como algo de bonito a saber que las puedo guardar por lo menos yo y por eso es que se siente como que no la había visto ya exactamente por eso, porque seguramente sí, solamente que no estaban en mi canal, estaban en sus respectivos canales o guardados en un lugar o pasó por tele y cosas así. Y yo lo estoy guardando aquí en YouTube para que no se pierda. Dice Jess, tengo una pregunta, por favor, no me regañen. Nadie te va a regañar y dice siempre me he considerado bisexual, pero alguien me comentó que yo realmente era pansexual porque también me traen las personas trans. Y entonces digo, a ver, un momento, espera. Para mí, una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre. Entonces sigo siendo bisexual. No? Y aquí tenemos una cantidad ridícula de cosas que desenredar, porque hay una discusión inmensa entre la gente bisexual y la gente pansexual. Y esto amerita su propio video. De hecho, yo tengo un video en mi canal de diagnosis que discute las diferencias entre ser bi y pansexual y Tefi. Bueno, spoiler si no lo ha publicado, pero sé que Tefi va a publicar un video de esto o no sé si ya lo publicó, pero pues también hace nada estábamos hablando de este tema porque también sale la duda de espera. Cómo así que ser pansexual es ser transfóbico? Entonces está divertido que te dicen no, si te gusta la gente trans, eres este pansexual. Y luego del rolado hay gente que dice no, no, si te gusta la gente trans y dices que eres pansexual, es transfóbico. Y entonces cuál de las dos es? Lo primero que hay que desenredar acá es desde la raíz de su palabra bisexual implica que hay un binario bi, no? O sea, hombre, mujer, no, exacto, bisexual. Y pansexual implica la globalidad técnicamente y solamente desde la palabra. Entonces ser una persona pansexual es como una evolución de ser bisexual. Pero el problema es que en el como manifiesto bisexual, o sea, desde lo que viene la bíceps, desde donde naces, desde donde se platica, donde se comunica bisexual implica a todo el mundo, no? Es como cualquier todos los géneros y uno de los argumentos muy válidos que usan para explicar por qué el vino significa binario es que dicen pues a ver, puede ser bilingüe, pero hay más de dos lenguas, no? Entonces el tema es que hay muchas definiciones de que ser bisexual y que ser pansexual. Y del otro lado, el motivo por el cual mucha gente bisexual le salta a la existencia de la pansexualidad es porque dicen claro, esto es a un otro intento más en esta horda de cosas que han hecho para desaparecer la bisexualidad. No sé si lo saben, pero la gente, hay mucha gente gay, por ejemplo, que le dice a la gente bisexual, ay, tú eres realmente gay, ya no te hagas. Y hay mucha gente heterosexual que le dice a la gente bisexual, güey, si te estás acostando con alguien que es de tu sexo o género opuesto, entonces pues obviamente eres hetero, güey, no? Entonces tienen toda esta presión para no ser bisexuales. Por consecuencia, entonces se paran en sus pestañas y se alarman y traen este pedo. No, no me digan otros modos en los cuales no puedo ser bisexual, por yo soy requeter bisexual, tan bisexual. No me inventen un término más. Y del otro lado, la gente pansexual suele como atarse mucho del. Pues no, o sea, es que perdón, pero vi es vi, o sea, si hay mucho más que no. Entonces hay mil interpretaciones de esto. De hecho, esto que tengo acá arriba es la bandera pansexual. Yo me identifico como persona pansexual y me gusta mucho nomás colgarme de esto de pan del universo universal. Hace sentido como que siento yo que es donde más se platica así. No obstante, hay una cantidad ridícula de gente que es bisexual, que actúa como pansexual según esa definición de divinario pan global. Y hay una cantidad de gente pansexual que actúa como gente bisexual. Y el problema es pensar que la otra está mal o que la otra está bien. Entonces esa discusión tiene una cantidad ridícula de aristas y tiene una cantidad de temas que hay que tener presentes para la respuesta que te voy a dar, porque ni siquiera he llegado a tu pregunta. Y es el tema es el siguiente. Estás en lo correcto cuando dices que una mujer trans es una mujer y un hombre trans es un hombre. Pero se te olvida algo. Hay gente trans no binaria. Hay gente trans que no son ni hombre ni mujer o que son hombre y mujer al tiempo. Y esto es perfectamente válido. Entonces el tema es que quien te lo está diciendo este cuento de que no, 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 es que tú tienes que ser pansexual porque te gusta la gente trans. Yo siento que lo que te está realmente diciendo es la gente trans no son hombres y mujeres. Y tu respuesta es pues si es un hombre trans es un hombre, si es una mujer trans es una mujer, es lo más correcto de todo. Y si te identificas bisexual y estás con una persona trans que es binaria, entonces es súper re que tenga re amiga correcta. Yo lo veo más bien así. Por ejemplo, yo he estado con personas que, o sea, parejas que se sé que se identifican bisexuales, pero cuando están conmigo políticamente hablando, hablan de ser mujeres lesbianas, porque es un detalle que me reafirma mi género. Me explico que el tema es el siguiente. Hay muchos, esto ha pasado a mí, hay muchos hombres que se acercan y me dicen ay Ofelia, yo me hago gay para estar contigo. Y yo a ver, chaval, si tú eres hombre heterosexual y te atrae una mujer trans, sigues siendo heterosexual. Entonces es ofensivo que me digas que eres biopansexual solo porque vas a estar conmigo. O sea, como que yo soy una mujer binaria, tú eres un hombre binario, entonces seguimos siendo o seríamos una pareja heterosexual. Así que esta negociación habla de muchas cosas capaz y tu pareja trans le da disforia que tú digas que eres bisexual, porque eso en cierta forma comunica que no le estás leyendo del género del cual se identifica desde lo binario. Pero si es una persona no binaria, sería súper grosero andar por ahí diciendo si yo soy bisexual. Cuando está este término que es pansexual, que es un término que desde su palabra busca incluir hasta la gente no binaria, pero la gente bisexual también incluye a la gente no binaria. Sí, pero el término bi le puede saltar mucho a la gente que es no binaria. Ya ves todas las aristas que hay, espero no estar muy enredada con esto. El punto es como dices tú, para ti una mujer trans es mujer y un hombre trans es un hombre, es lo más correcto, es un, es un, es un, es un verdaderismo, es verídico si estás en todo lo correcto. Y muchas gracias por decirlo de paso, porque hay gente que insiste que las mujeres trans no son mujeres y que tampoco son hombres. Entonces somos algo más y eso está del nabo. Pero en todo este debate, que no se nos olvide que hay gente que no es binaria en todo este debate, que no se nos olvide que hay gente bisexual que actúa como según su definición pansexual y no pasa nada. Es que decirle a alguien tú realmente no eres bisexual, es violento, sea como sea decirle a alguien oye tu sexualidad con la que te identificas debería de ser esta. Eso es violento. Tú le puedes imponer nada a nadie. Si se identifica así, pues así se identifica la chingada. Entonces, de entrada de toda tu pregunta, que alguien te diga tú realmente eres pansexual es violento, porque capaz si te identificas bisexual este y actúas de más pansexuales. Y vale, me explico como que siento que la gente está muy colgada en que tienen que encajar según la definición del libro de cómo son las sexualidades. Hay gente gay, hay hombres gay que no se han acostado con hombres, hay mujeres lesbianas que no se han acostado con mujeres. Dejan de ser gay o lesbianas? No, güey, porque cada quien se auto identifica y nadie va a cumplir al 100 con todo. O sea, nadie es perfectamente hombre según las reglas, ni es perfectamente mujer según las reglas, nadie es perfectamente gay o pansexual o bisexual. Y el tema de encajar con una letra en particular es que luego te encasillas, porque entonces me ha tocado hablar con, por ejemplo, chicos gay que me dicen ay Ophelia es que a mí me gusta una niña, pero no me deberían de gustar. Yo soy gay y yo así de pues entonces deja de pensar que eres gay, a ver si eso te lo libera un poquito. A lo mejor es queer, no sé, o bi o pansexual, este o a lo mejor eres una persona gay que de vez en cuando se asuma estar con viejas y entonces todo eso se debería de permitir. Pero como sea, a la raíz de tu pregunta es si tú estás buscando a una mujer trans binaria o a un hombre trans binario, entonces se encaja con la definición de ser bisexual. Ahora, si tu visión de ser bisexual es que no importa y que incluya la gente no binaria, entonces pues también no, pero como sea, yo creo que lo rudo de tu pregunta es que alguien te diga a ti, tú realmente no eres lo que dices que eres. Ahí está el problema. Y todo lo demás es simplemente relajarnos un poquito con que nadie tiene por qué cumplir con las reglas bien o mal, pero en tu caso en particular que mero digas una mujer trans es mujer y un hombre trans es hombre y lo defiendas. Mira todo mi corazón, todo dice Carla Dabalos. Me encantaría saber sobre tu carrera en la tecnología. Me gustan mucho tus videos, informas, levantas temas interesantes, pero sobre todo como eso que eras programadora. O sea, sigues en el ámbito o qué pedo con eso? Perdón, es que soy nueva en este canal. Gracias por escribir Carla y solamente te va a decir lo siguiente. Bueno, primero es ya no programa, pero del otro lado para quien no sabes programaba y de hecho era programadora autodidacta. Estudié física y tengo una maestría en econometría y en ambos casos trabajas con cosas que no existen. Por ahora me explico. O sea, no puedes como hacer plastilina con cosas de física y ya experimentar con eso. Así que todo lo tienes que simular. Por consecuencia, en física, pues todo el día estaba escribiendo software que hacía simulaciones de temas de física o programas y matlab. No, como ese tipo de cosas y del lado en econometría o en economía, pues todo el día estaba haciendo sobre todo regresiones, o sea, de Excel o con paquetes de matemáticas que hacían regresiones para tener algún tipo de poder de predicción sobre algún set de datos y cosas, cosas así. Así que siempre estuve detrás de una copa, siempre estuve en herdeando. De hecho, antes de graduarme del colegio, o sea, de la prepa, la seco aquí en México sería. Yo trabajé un ratito vendiendo websites, supongo que para tíos y amigos de esos tíos, porque en ese entonces eran como conocidos y yo, ay, mi y tenía un amigo que me ayudaba a vender. Y entonces como que yo me pensaba ya la más empresaria. Hoy en día pienso, claro, pues que obviamente le están dando chamba a la chamaquita, bueno, el chamaco, este, porque pues nada, pues pongo a trabajar en el verano. Me explico como que en día hago regresión un poquito. Bueno, hoy en día recuerdo un poco esas cosas y me salta como él. No, pues obviamente están dando una chamba como sea. Yo vendía websites en el colegio y luego le dediqué mucho tiempo a programar. Y justo el tema es que entonces siempre tuve como negocio de lado el hacer desarrollo web. En lo que yo estudiaba, ayudaba a montar websites y luego fue cuando apareció Wordpress. Y entonces me acuerdo que antes de eso yo trabajaba mucho este tema de tener mi propio CMS, un software para administrar contenido y pues aparecieron otros después. Y entonces hacer plugins para eso. Y siempre hubo algo que hacer. Soy de la calle porque soy autodidacta. Me enseñé PHP y me certifique en su momento. Y estamos hablando de cuando PHP está comenzando a hacer un lenguaje con orientación a objetos. Me explico como que era nuevo, entre comillas. Del otro lado trabajé en varias empresas ya como programador y el trabajo que tenía como que de cierto modo me llevaba a estar todo el día detrás montando servidores y entonces en esos servicios que corría sobre Linux y corría una cantidad de software que era solo para administrar sus datos. Trabajaba en una empresa que se dedicaba a manejar datos de temas de medicina, electronic medical records. Entonces ellos le vendían a los doctores acceso a digitalizar todos sus ingresos de datos e información. Y entonces tenemos una base de datos centralizada que de cierto modo de software lo administraba yo o yo era parte del equipo, que era parte de eso. En fin, fue un negocio muy bonito. Esto fue en Estados Unidos. Y cuando llegué a México, de hecho fui parte de una cosa espectacular que se llamó el Tequila Valley. De hecho, la ayudé a comenzar. Es que no puedo decir la comencé porque mucha gente estuvo detrás de la creación del Tequila Valley y Tequila Valley no tenía dueños ni socios ni no. Era como un esfuerzo comunitario muy bonito que me llevó a conocer un chingo de México y una cantidad de gente. Todavía traigo Tequila Valley en mi corazón, pero como sea, el tema es que justo ahí todavía estaba trabajando como con esta banda nerd en programación y eventualmente en algún momento comencé mi propia agencia de comunicación digital y ahí me comencé como a distanciar. Fue la primera vez que tuve momentos de pues bueno, a contratar alguien para que programe esto porque yo tengo que hacer esto, aquello. Alguien me había dicho hace mucho tiempo que si te va muy bien como programmer, entonces pues acabas administrando programadores. La verdad es que se puede hacer, se puede decir para muchos espacios laborales, no eres un buen cocinio, pues acabas siendo administrando restaurantes y ya no siendo quien hace las cosas. No eres una persona muy buena para algún arte en particular y pues luego para cumplir con la demanda, pues entonces contratas gente para eso. En fin, en fin, el punto es todavía traigo la nerd es conmigo de vez en cuando hago websites. Este me explico, pero si es HTML y CSS o así que programar no es un decir ahí. Le dediqué mucho, mucho tiempo de mi vida a justo esto de programar cosas de bases de datos, o sea, backend quizás demasiado. Entonces tengo por ahí atrás en mi cabeza demasiada SQL como para mi propio bien y ya no lo uso para nada y de todo mundo lo iba a usar para nada, porque del otro lado, o sea, entonces estudié física, entonces como que no lo iba a usar y ahora acabé siendo comunicadora y comediante. Entonces no lo voy a usar, pero me fue muy bonito trabajar con la gente que está en el rubro de la programación, porque sobre todo en programación es cuando más te tapas con gente autodidacta, gente que se enseña a programar y a hacer hacks y cosas y no, como que es gente muy cool porque es como estos, como como le llamo vaqueros del laptop no hace sentido. Estas como estas mujeres como piratas del código, pero bueno, piratas en buen sentido, gente que es súper independiente, que con una laptop son súper peligrosos o peligrosas y que todo el tiempo están pensando en sin cómo me subo al próximo stack, como devuelvo full stack, como trabajo esto, como uno como que no paran de quererse capacitar y o de querer hacer proyectos que no, que es como que como que le tengo mucho gusto a esa cultura nerd del hackatón y del quererse sacar adelante y de no, como que le tengo mucho gusto a que la banda del mundo, sobre todo de la programación, sea como tan autoforma. Es como si estuviera jugando un videojuego de su vida con sus skills de programación, pero es su vida, no es un videojuego. En fin, y pues ya la verdad es que no aplico mucho más de eso, sino más que el mero interés de las cosas nerd. Así que le agradezco mucho a mi tiempo programando para enseñarme a pensar en modos automatizables. Hay una gráfica de estas que igual y de como una persona normal, como si fueras, no, en fin este, pero como una persona que no trae la programación en mente, trata de solucionar los problemas. Entonces dice, pues nada, de modo lineal, no es un problema. Y un programador como que se sienta y no hace nada, sino que está trabajando en su bache y no sé qué. Entonces como que su productividad parece nula. Pero cuando acaba el script o cuando acaba el programita o el programa o el sistema automatizable que hace que su trabajo de adelante sea hecho por la computadora, se vuelve súper productiva y hace mucho, mucho más en menos tiempo y tiene las manos libres. Entonces eso suena poco, pero la neta, neta para mí hoy en día es súper importante el sentarte a pensar 10 segundos antes de solucionar un problema así y luego ver cómo puedes conseguir que el problema se solucione de modos que se solucione para siempre con algún modo automatizable. Y eso todavía lo traigo por ahí. Ronda mi cabeza es muy bonito y son las cosas que aprendí del mundo de la programación. Son lecciones bonitas. Dice Linda Rubens en mi video de la entrevista con Diego que si estoy triste y luego se volvió un gran debate acerca de no, 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 es que se puso pesares muy grandes, que es verdad, se puso maquillaje muy relax, que es verdad, se hizo algo en los labios, que es verdad y un hilo así larguísimo que lo pueden ver justo ahí en el video de día. Pero la pregunta es tienes los ojitos tristes. Qué onda? Y mucha gente lo preguntó en ese video. Entonces no más quería levantar el tema, porque primero que todo de entrada sí tengo ojitos tristes. De hecho, mis ojitos están medianamente caídos con maquillaje. Yo lo levanto un poquito y por eso me pongo mis pestañas. Y cuando yo pongo pestañas, son pestañas al borde, como que trato de volarlas y se me va la mano porque soy una atascada. Pero pues el tema es que ese día en particular estaba re que te cansada, porque estaba grabando mi tercer video. De hecho, ese día grabé el video de la entrevista con Diana Descarados, que está en el canal de Diagnosis, por si la quieren ver, que luego también grabé una entrevista para Diana, que está en su canal. Y cada entrevista fue como una hora y media. Entonces fue como tres horas de cámara y luego la aquí atascada dijo Wey, grabamos la intro del video de Gia. No hay pedos, ya me había lavado la cara, ya me ha cambiado y después no grabamos ya no hay pedos. Entonces estaba cansada y estaba como maquillada de esos modos, que como quedemos muy responsables y del otro lado justo. Yo sé que tengo ojitos tristes. De hecho, levanto este comentario porque el tema de los ojitos tristes me ha perseguido un chingo. Si ven mis fotos como ir de frente, a veces lo están como caídos. Y hay doctores que me han dicho si quieres te los quito, no? Y como que les doy vueltas y digo no sé si es parte bonita de mí o no. Tengo una amiga que se acaba de operar la nariz y la quiero mucho. Y ella decía que su nariz antes era como nariz de chica Almodóvar, que es muy bonito de describir como estas como facciones. Sabes que no deberían estar porque tienen como un espacio en estas artes, no? Así que siento yo un poquito eso con el tema de mis ojos, como que si dentro de los cánones de la belleza estereotípica, igual y no deberían de estar ahí. Pero luego del otro lado no sé, mis familiares tienen esos ojitos caídos también. Y entonces como que me gusta, digo, me los trato. O sea, como te digo, sí, 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 uso un chingo de maquillaje para moverla. O sea, siento que son descriptivos. Les pongo maquillaje encima y hago cosas, pero, pero, pero pues igual mi si quieres ver los default, el predeterminado es tener ojitos tristes. Entonces me saltó el comentario porque fue de sí, pues no tengo tristes igual. Y si estaba triste en general de mi actitud es porque estaba cansada y ya. Pero de resto, gracias por comentarle a gente que comentó con respuesta linda de todo el maquillaje, estas cosas. Guau, los detectives que son también. Dice Valeria Romera que le gustan mis temas, que me encuentra guapa. Gracias, gracias. Y luego dice yo no sé si está bien encasillar, pero a veces te encuentro muy femenina. Y otras medio masculinas, no? Este y el tema aquí es siento que lo dices como si fuera algo malo. No, de hecho, mira, yo soy una mujer binaria, no soy binarista. Yo no le obligo a nadie a ser una persona binaria para que exista. Y me encanta que exista gente no binaria, pero yo sé que soy una mujer binaria y entonces busco estos como estándares de la mujer binaria. Aún así, no obstante uno, la neta, neta, no puedo negar que tengo 28 años de vato encima. Hay gente que transiciones de los seis. Hay gente. Conozco una cantidad de chicas trans que me dicen es que yo nunca me identifiqué como güey. Bueno, yo sí. Resulta que yo hasta los 28 soy un niño y entonces me gusta decir que era tan tomboy que yo era vato. Pero del otro lado, la verdad es que lo traigo muy puesto. Una vez alguien me dio un comentario que borré y luego dije no, esto era para poner Twitter, que me decía Ophelia a ver, o sea, ya transicionaste porque no eres mujer. Bien, se sumisa y se quejaba de que yo hablaba de modos muy empoderados. Y veo que eso aparece de vez en cuando aquí en el canal y es como de a ver, a ver, a ver, a ver un momento de cuando acá una mujer no puede ser empoderada en sus modos. Y eso es misoginia pura, no? Entonces la verdad es que no se anota mentir. Si le tengo mucho gusto a veces ser medio vato, sabes? No me causa disforismas. Es como también es parte del a ver si, si, si vamos a hacer esta mujer, este tipo de mujer, no? Muchas cosas acerca de mí. Yo sé que son entre comillas. Llego. Soy alta y grande. Entonces llego a lugares y la banda me dice que impones un chingo. Yo pues sí, pero también a veces un poquito por diseño, o sea, no por nada uso tacones altos también. Es más, ahorita justo mientras grabo este video, estoy usando tacones altos. Te explico este por qué? Nada, pues porque me dan actitud así nadie los vea. Y entonces el tema es que sí o que está bien. Si el tema de ser medio masculina como forma de ser viene de que yo tuve 28 años de vato, este no lo voy a pelear, sabes? O sea, no me causa disforia y no siento que no siento que tampoco el estándar de la mujer, sobre todo este estándar de la mujer frágil, este que se hace menos etc. No siento que sea tan chido, no? Y entonces creo yo que más bien lo que hace falta es dejar en claro que no hay ningún modo correcto de ser hombre o mujer. Y en eso igual hay muchas cosas que tú ves en mí, que las ves medio masculinas, que seguro una cantidad ridícula de mujeres cisgénero también tienen. Entonces la pregunta ahí es si te salta a ti que alguien sea muy femenina y a la vez medio masculina, sabes como que la pregunta aquí es contigo, es porque es problema que tiene y te digo algo. No? Yo creo que la respuesta a eso habla más acerca de los supuestos estándar de los supuestos estándares de la mujer que el cómo debería de ser una persona trans, porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho ser esta mujer de estos modos que soy y siento que hay gente que no está lista para esto, no porque sea trans, sino porque está acostumbrada a que las mujeres sean menos y estoy muy en contra de eso, pero no sé cuál es tu situación en particular. Es como no debería ser problema, no dice casos de la vida. Tengo una pregunta que me da pena preguntar, pero la voy a poner aquí en un lugar y ahora no más la voy a hacer súper pública en mi canal de YouTube. Perdón, no me odies, pero dice soy gay, me gusta ser hombre, pero quisiera cambiar de órgano reproductor de masculino femenino. No obstante, quiero seguir siendo físicamente hombre. Estoy muy confundido. En serio no sé qué hacer. Bueno, esta pregunta. Tengo tantas cosas que desenredar con tu tema. Primero que todo, créelo o no, no eres la primera persona que me lo ha preguntado. Ahora hay un rubro de hombres que no tienen falo y tienen vulva, que son los hombres trans. No todos. O sea, yo sé que hay hombres trans que tienen faloplastía y hay hombres trans que tienen micropena. Me queda claro, pero el tema es hay muchos hombres trans que tienen vulva y otros que se embarazan, pero como sea, de todos modos eso no les saca de ser hombres. Por consecuencia, por supuesto que puedes seguir siendo hombre con vulva, así de entrada, de cajón. Del otro lado, imagínate que vas con un doctor, te haces una vaginoplastía y entonces ahora tienes vulva. ¿Quién chingados te va a preguntar por tu? Me explico, es como que puedes seguir andando por la vida y te va a identificar así. Cuando conozcas a alguien que quiera tener contacto íntimo, ahí va a tocar hablar del tema. Ahora, de nuevo, este caso es normal. Desde el otro lado del binario hay muchas chicas que me han preguntado. Oye, es que me quiero quitar los pechos y ser plana y ser así musculosa, pero no quiero dejar de ser mujer. No, entonces aquí de lo que tenemos que hablar un poquito es el como cuando las chicas usan cabello corto, que entonces dicen claro, tiene cabello de hombre y no, 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 no es que tengan cabello de hombre, es que se están apropiando del cabello corto porque no es del hombre. O sea, las chicas con cabello corto son chicas con cabello corto, no con cabello de hombre. Yo creo que estamos pasando por algo similar con el tema de los genitales, porque ya hoy en día que tenemos tanta ciencia trans, pues hay mujeres con vene y hay hombres con vulva y es un hecho. Eso no se puede eliminar. Entonces, pues si tú quieres hacerte una resignación de sexo técnicamente, acuérdate que trans viene de latín de atravesar. Como no estás cambiando tu género, pero si estás cambiando tu sexo, ahí serías una persona desde lo identitario transsexual, porque atraviesas el sexo, pero no el género. Y podrías atravesar el género también si quieres, no? Y entonces igual puede ser queer, genderqueer. Tampoco te encasillas mucho en que tienes que hacer esa definición de persona. Respondo esta pregunta porque también quería compartir que me he topado con doctores que sí hacen esa cirugía y no estoy diciendo necesariamente que se trata de una cirugía de resignación sexo no genérica para personas que no quieren cambiar su apariencia, forma y modos, sino que también me he encontrado con doctores que hacen anulaciones de sexo. Y entonces ahí te va. Son personas que no tienen ni ni pulga ni el lo una ni la otra anulado. ¿Qué sabes? O sea, es que no Barbie no, no tiene nada y pues ahí tienen ahí para orinar y ya. Entonces eso es una cosa, es una cosa real, existe y no te debería quitar. Y hay gente que se identifica con eso. Hay gente que dice yo no quiero tener genitales ya, Dios vaya y se los quitan y tienen anulaciones de sexo. así que entiendo el porqué te da pena y justo el problema aquí es que es, digamos que dentro de la diversidad es como diversidad clase avanzada, no? O sea, es como para gente que es como que si veré a chicos gay diciendo que no tienes me explico y eso pasa y hay chicos que son así, piensan así. Bueno, este y si veré a gente diciendo no, 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 pues si tienes vulva, entonces tienes que ser automáticamente mujer. Y eso también es falso. Y veré a doctores también oponiéndose. Ah, o sea, como no quieres transicionar, pero sí que los genitales. O sea, qué te pasa? Ve con un psicólogo también. Entonces lo siento mucho. Es como un raro sentir el que tienes, pero no obstante, no es nulo. O sea, si hay gente que pasa por eso, me parece espectacular el considerar que tengamos esta capacidad de hacer estas cosas. Me parece muy bonito y yo creo que igual y nada, pues digo si pudieras la cirugía de la asignación de sexo, es decir, porque también hay gente que dice de confirmación de sexo, es compleja, es cara y tiene una cantidad de aristas muy difíciles que honestamente sí te diría infórmate bien, bien, bien de cómo es y checa. Pero si eso te va a quitar una disforia y te va a liberar la vida y te va a dar herramientas para que sigas por allá y estés en paz, es igual y vale la pena hacer ese sentido como que con las cirugías es tú persigue la euforia. O sea, no lo hagas porque te choca un genital, sino porque te encantaría el otro. Ese sentido ese sentido del camino yo creo que está bien chido y no pasa absolutamente nada porque de nuevo acuérdate que ya hoy en día viviendo hay hombres trans que son muchos hombres que tienen genitales vulva y son vulvas de hombre. Entonces eso es algo que ojalá y te sirva, no echarle cabeza a eso y no pasa nada. Y hay doctores que si hacen esa cirugía que quieres y me parece espectacular. Yo creo que hay mucha gente que igual y no sé, en fin, me parece espectacular. Es como algo muy bonito que la ciencia permite. Dice Lunita Paelozoica en el video de si los youtubers son el futuro de la tele, donde platico acerca de cómo justo pues hay muchos modos diferentes de ver y consumir contenidos hoy y para dónde va la tele con el futuro de la neta. Así y pregunta más bien, dices sin meter mucho a la política, ahí están los periodistas que ya tienen noticieros dentro de YouTube y entonces mencionas sin censura, el chapucero y dices incluso lo que hace Chumel, que es un show de comedia, pero pasa por noticieros y entonces dice luego se consume más que los medios tradicionales como Televisa o TV Azteca. Yo voy a añadirle algo a esta sopa y no más quiero dejar también ahí tirado que hay un gran secreto entre los medios tradicionales, porque no sé si recuerdas o recuerdan que hace cinco años todo el mundo estaba en pánico, se van a acabar los noticieros y los periódicos a Dios y ya nadie lee las noticias y se acabaron los medios tradicionales y van a quebrar y todo esto. Y la verdad, lo que estaba así como entrando muy en duda es el si vale la pena imprimir las noticias, de repente comenzaron a aparecer medios que solamente existían online y les fue re bien animal político o este tipo de cosas. Y entonces yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta, pero el motivo por el cual no se acabaron los noticieros es porque hoy en día viven en las redes sociales. Sí, está bien, para ellos es el noticiero y ahí tenemos difusión en Twitter, no? Pero la verdad, o sea, el gran secreto es que la mayoría de su consumo es sobre las redes sociales. O sea, la gran mayoría de cómo la gente ve un noticiero es en Facebook y en YouTube. La neta, neta, no sé, mucha gente ve la hora de opinar en YouTube y comenta y opina y no, no? Y se parecería que son menos personas, pero es que el tema es que hay muy pocas, hay muchas teles, yo sé que tenemos como no hay tantas teles como no te que dices Ophelia, pero por ejemplo en México creo que hay algo así como 40 millones de teles en todo el país. Lo que pasa es que se dice y se sabe que hay mucho consumo de tele porque lo que hacen es que dicen pues es que en una casa de cinco personas, pues una tele la ven cinco personas, pues ya multiplicas por cinco, no? La realidad del cuento es que hay muy poquitas teles dispositivos a comparación, por ejemplo, de cómo hay 70 millones de internautas, ya casi llegando a 75 y entonces si lo ves desde ahí, por qué tenemos más internautas que gente que ve la tele? Porque tenemos celulares y entonces hay mucha gente que ve los noticieros en los celulares. El gran secreto de los medios también tradicionales es que ya no son medios de la tele ni de la radio tampoco. Hay mucha gente que escucha la radio online y ya los podcast no como que si se dan vuelta en cuándo fue la última vez que ustedes prendieron una tele para ver en tele abierta el noticiero y no la vieron online y online bien solamente el segmento de la noticia que les interesaba. Además, entonces dices tenemos el poder de elegir. Estoy totalmente de acuerdo, aunque pues como a veces hay solamente tres personas que hablan de un tema, no hay como elegir, no como que también hay monopolios aún dentro de la información de lo noticioso. Pero aún así yo no más quería dejar ahí que si bien estás en lo correcto están los sin censura, chapucero, que son periodistas que hicieron su propio espacio ya por fuera de la casa de publicación. La verdad del cuento es que Televisa, los noticieros de Televisa son influencers como cualquier influencer. Hace sentido como que viven en las redes sociales y compiten contra la gente que no es de ningún medio formal. Ahí sobre las redes sociales como si fueran cualquier influencer. Y de hecho, curiosamente, sus números no son tan buenos como los de los influencers, pero ahí están. Y por eso fue que no murieron, porque las redes sociales son quienes así como el meme de el Atlas sosteniendo todo el mundo. Y dicen eso, las redes sociales sostienen a los medios tradicionales, pero ellos no lo admiten, aunque lo abusan. Como que también evidentemente le venden anunciantes y no van a decir no, claro, si por supuesto nos consigues también en Twitter, en Facebook y ahí estamos. Y siempre dice que es un canal secundario, pero es donde llega la mayor cantidad de su tráfico y sobre todo, evidentemente la mayor cantidad de sus interacciones. Y es el por qué siguen todavía en existencia, porque si no fuera por eso, la neta, neta, la gente no está leyendo periódicos y no está viendo la tele abierta para el noticiero y menos se está contratando cable para noticieros, tanto como se consume el Internet. Dice Apocalipsis of cómo ha cambiado tu manera de ver el drag. Y de hecho me jala la oreja con algo que yo había comentado en mi canal. Yo creo que en Diagnosis fue hace mucho, mucho tiempo, algo de lo cual hoy en día hasta puedo decir me apeno, porque recuerdo que no lo considero es algo muy bueno o válido, especialmente para la comunidad transgénero, porque la gente que hace drag puede ser mujer un rato y después quitarse todo. Y son hombres y no hay un compromiso, no? Y además hablas de este tema, o sea, apocalipsis de este tema porque Gia es una mujer trans, pero pues ella en su momento atacó mucho a las drags que no lucían como mujeres. Y me gustó que madurado. Entiendo que el drag no solamente es verse como muy sin una forma de expresión. Sí, así que mucho que desenredar acá arrancando con el tema de Gia en particular. Solo que no se te olvide que también el papel de Gia es el de ser una persona del mundo del entretenimiento. Entonces hay chance que parte de las cosas que de lo que decía y de su actitud venían justo de el querer hacer show. Sabes? No lo digo en mal sentido, sino que es su chamba. No es como si igual dilo, seguramente productores a ver, dilo, dilo, dilo. No me explico y está chido ver que se manejemos diferentes ahorita. Del otro lado, seguramente medio mundo atacó a Gia por decirle a ver, ya eres mujer, ya no puedes hacer drag. Y entonces también trae los pelos de punta. La estoy defendiendo sin saber, pero también creo que puedes decir que le desarrolla un poquito de cariño nomás por las tres interacciones que hemos tenido. Y en fin, pero volviendo a tu pregunta de cómo ha cambiado mi manera de ver el drag. Entonces lo primero es me explico y un poquito. Si es verdad, cuando yo comencé mi transición tenía muchas inseguridades y entre esas, lo primero que me saltó del drag es güey. O sea, aquí está uno tratando de hacerse ver mujer decente y llega esta payasa y se pone una peluca y ya dice que es mujer y entonces se está burlando de la mujer y la imagen de la mujer que está generando esta payasa está hecha desde la visión de un hombre o sea, hipersexualizada y no una cantidad de cosas que hoy en día sé que están muy mal. Hizo un video hablando de eso en diagnosis y me apenó mucho porque del otro lado lo primero que me dijeron es a ver a qué dragas conoces pendeja y tenían toda la razón. Del otro lado yo veía el drag justo como algo muy distante que además me devaluaba mi posición de ser mujer trans porque muchas personas pensaban que yo no era trans, sino que yo estaba haciendo drag, no como que hay obviamente eres travesti o drag, o sea, obviamente no eres mujer y entonces eso primo que todo además era en un mundo pre RuPaul, lo cual quiere decir que tampoco había tanta cultura general del drag. México y Latinoamérica de paso tiene un acercamiento raro al drag porque acá teníamos transvestismo o show travesti me explico como que ahí esto en la casa de las flores se ve mucho donde tienes este como mundo de las travestis que eran impersonadoras. No sé si es la palabra correcta, pero básicamente querían hacerse presentar como mujeres del pop, no? Entonces eran las glorias Trevis y estas personas súper glamorosas, súper guau, que esa era su transformación y de repente llega el drag y el drag le da una vuelta artística a todo este tema y se vuelve como toda esta discusión del no es que puede ser guay y entonces piel azul y este uñas y escamas y es de wow, wow, es que qué pedo no? Y el drag la verdad es que está hablando mucho también acerca de el trans, especismo y la identidad del que es ser una persona o no. La verdad es que el drag está teniendo conversaciones muy, muy chidas y eso me parece muy bonito de ver, pero justo la verdad es que el motivo por el cual me saltaba el drag antes es uno, porque no estaba expuesta y dos, porque yo sentía que por la existencia del drag, entonces ya había gente que me iba a reducir a mí a hacer drag. Muchas de estas cosas yo las desarmé cuando hice pinches drag. Me explico también. Me senté con Yolanda y fue de no mames, wey, Yolanda viene del clown, el clown este me tema de expresión y el baile y el ser este el rostro que te puedes quitar y más no mentir que a veces me da un poquito de literal envidia el ver como si hay personas que se quitan toda su producción y vuelven a ser vatos. Una vez alguien me dijo que Ophelia, la verdad es que tú tienes alma de drag y eso todavía lo traigo muy atrapado, porque siento yo que si yo hubiera comenzado mi transición hoy, y hoy con este conocimiento que tengo hoy con este como con esta exposición al mundo cuirco, no es posible que yo no hubiera transicionado para ser mujer binaria. Pum, que dijo Ophelia que ya no quiere ser mujer. No, simplemente que es más, soy muy feliz ahorita y mi transición me parece lo más cool del mundo. O sea, no, no, no se vayan por allá, pero que si yo hubiera comenzado mi transición con todo este conocimiento, capaz si yo hubiera vivido como un chico más afeminado o alguien no binaria o me hubiera dado como gustos diferentes acerca de mi acercamiento con el género y entre esos es muy probable que quizás le hubiera tildado más hacia el drag. Le tengo una envidia ridícula a la gente que hace drag justo porque ahora yo veo y digo no mames, wey, pueden echarse su vida de vatos del y sin pedos y además que no le reconozcan. Y eso me parece como wow de observar, porque justo el drag también maximiza las transformaciones y es neta que esta persona se volvió esa persona que y eso es wow. Y del otro lado, el drag maximiza la libertad. Si yo estoy chichona y yo sé que muestro las chichis, pues si bien la cantidad de problemas que me ha traído, porque hay gente que está muy en contra, hay gente que dice que no soy una mujer decente, hay gente muy cercana que me ha dicho es que tú eres muy inteligente como para estar mostrando chichis y yo así de quién te dijo que las chichis son de gente no inteligente, no es perdón no están anotadas y del otro lado. Luego yo veo que en el drag es la libertad total. Entonces como que yo traigo a veces muchos como pesos de deberían no si estoy inseguridad no sé que en el drag también, pero pues el drag es como como esquita pone entre comillas. Entonces tiene un factor de entonces vamos a volver una cosa así súper espectacularmente out there demasiado que abuse de así que no puedo ser esto. Pues mira cómo soy de extra extra y eso es muy bonito de ver y de vivir. Entonces ahora para mí la cultura drag es una influencia y es una fuente de inspiración para toparme con esa libertad del a ver si esa persona se pone esos tacones para el pinche Oxxo, güey, porque yo me puedo poner tacones para andar por la casa, no porque a veces me da miedo salir en tacones a la esquina y me explico. Entonces como que aprecio mucho y le doy las gracias a la vida porque existe el drag, la neta y la gente que conozco que hace drag es un wow es gente re intelectual que tiene muchas cosas en la cabeza, mucho que compartir. O sea, también fue muy bonito acercarme con el mundo LGBT y toparme con las dragas, que las gozo mucho. Pero en ese entonces cuando estaba comenzando mi transición era una pobre niña trans insegura, que no sabía nada de su cuerpo ni de su vida ni de cómo presentarse y que tenía además mil bichos que todavía traigo acerca de cómo deben de ser las personas correctas. Pues si me asustaba mucho el drag, porque lo que yo pensaba era que era una burla de las transiciones. Me explico como que yo me estoy acá matando porque nadie sepa que yo transicione y acá dicen que me alegro. Yo soy una persona como que hacer entonces decía no mames güey, este respeta también a la gente transgénero. Sé de muchas chicas trans que traen un pensar tipo, o sea, con orgullo es yo no me pongo pelucas y nunca me he puesto pelucas. No es de eso que güey sabes con Beyoncé usa pelucas. Me explico, pero el pedo ahí es que hay gente que trae ese pensar, gente trans que trae esos pensares porque necesitan legitimizar su transición. Y a veces entiendo por qué. O sea, si vives en un entorno donde todo el día te dicen que no debes de existir, no puedes existir, no eres mujer, la gente, las mujeres trans no son mujeres, son batons, sabes? Entonces necesitas remarcarlo el doble y es una lástima, porque eso ya depende del entorno en el que estás. Y es un privilegio poder decir a mí me vale gorro eso porque me vale gorro, no me vale peluca. Y entonces también no quiero castigar a estas mujeres trans en general. No, no se ve castigar ninguna mujer trans por no quiero castigar a estas mujeres trans porque tengan estos sentires donde se quieren distanciar un poquito de la gente que se transvista, que hace drag y también porque lo fui. Pero me queda claro que yo sí di un paso evolutivo muy bonito y muy chido cuando entendí a lo profundo que es el proceso del drag y por qué se hace y dónde viene. Y entonces pues como la banda conservadora estaba idiota porque no estaba expuesta y es una lástima porque entonces pues saben que es que por eso hago mis videos también porque yo siento que si la gente se entera de esto desde chiquillo de antes, pues capaz si avanzamos. Cuánto hubiera dado yo por conocer gente que hace drag a los 14 güey no? Entonces hubiera hecho otra vida, pero no, no fue sino hasta como los casi 30. Así que le aprendí y muchas veces este apocalipsis como que también pasó por este tema de ojalá nadie se le cuenta, sobre todo ahora que hago cosas con dragas, no, pero ese video sigue ahí y no le quería publicar porque es parte de mi historia. Es un recordatorio que yo antes tenía esos pensares y la neta, neta, hoy en día me alegró mucho de darme el chance de reaprender la neta. Volveré a aprender muchas cosas de mí también me explico y por ahí vi una vez a Bailey Jay, que es una mujer trans que hace porno bien cool de su actitud. Está comentando en algún lugar. Yo no sé si cuando cumpla 50 años quiera volver a transicionar y ser vato güey y tomo testosterona güey y vuelvo a crecer barba y a la chingada. Y fue como de claro, qué bonito es mantener la mente tan abierta como para permitirte deshacerte, volverte a construir, volverte a desarmar y encontrarte en otro espacio. Yo creo que esa actitud solita es parte de lo que nos hace y nos forma personas chidas. Darse espacio para aprender y espero que en ese entonces nadie se haya sentido mal por mis comentarios estas cosas, pero pues igual me lo comentaron y lo recuerdan como me lo recuerdas tú a mí ahora. Y yo creo que el drag es algo que debería ser enseñado en las escuelas, el pinche drag güey y pues bueno, eso es mi roja responde con sus preguntas que me dejan acá en el canal. Sé que hay mucho más que no levanto o que se me olvido, se me pasa. Ahora les estoy respondiendo también directamente en el canal, pero las cosas más cool pues las levanto y las pongo en un video. Y la neta, neta, gracias por ser parte de esto. Gracias. Gracias por apoyarme y compartir mis videos de este canal. Ahorita en el 2020 le estoy poniendo un poquito más de ganito. Gracias por comentar, ser, ayudar, apoyar y ya saben. Si ven a una persona atrás en algún lugar o una persona LGBT, si tienen a un amigo gay o una mujer lesbiana por ahí cerca en su oficina, o si saben de alguien que es de la diversidad, díganle algo bonito o denle un abrazo. Si no es socialmente imposible, los quiero.